Mi nombre es Pedro Arango, soy de Medellín, Colombia, soy estudiante de cuarto año y en una semana me voy a graduar de la carrera de Ciencia y Producción Agropecuaria. Yo llegué a esta universidad hace cuatro años, tenía 17 años, venía con mucho miedo, con muchas expectativas, sin saber qué quería para mi vida y de verdad que estos cuatro años me han servido para formarme como persona. He crecido mucho personalmente, la disciplina aquí se la debo completamente a Zamorano y creo que eso es lo que más me llevo de Zamorano, esa disciplina, ese saber que el trabajo todo lo vence, como dicen acá en la universidad, de que si uno hay que despertarse temprano, pues toca, hay que hacer lo que hay que hacer y simplemente se hace, hacer las cosas bien hechas y si uno hace eso, todo sale bien al final. Entonces creo que Zamorano me ha formado y me ha hecho una persona que hoy en día puede salir al mundo real a vencer todos esos retos que se vienen, a hacer proyectos, a buscar un cambio en Latinoamérica, que es lo que todos queremos y los que nos han infundido todos esos cuatro años, es que tenemos que salir, tenemos que cumplir sueños, tenemos que buscar metas y no solo por nosotros, sino por el desarrollo de todos nuestros países. Bueno, yo resumiría la educación en Zamorano diciendo que es un poquito intensa, es un horario fuerte, en muchas universidades uno va dos veces al día, dos horas simplemente, a cada uno está inmerso en un sistema 24 horas del día, no solo en la parte de clases, en la parte de trabajo, con amigos, haciendo deporte, creando relaciones. Entonces creo que esa es una de las experiencias bonitas, que uno acá, cada momento es una memoria diferente, cada día es una experiencia nueva, un recuerdo diferente que creo que cuando en ese momento miro para atrás, esas son las cosas que más me van a llevar, esos recuerdos. Aplicada, porque definitivamente el conocimiento está ahí en los libros, está en internet, hoy en día el conocimiento es fácil de adquirirlo y de conseguirlo, pero esa parte de utilizar ese conocimiento y entender que muchas veces en la práctica las cosas, en la teoría se ven muy bonitas las cosas, pero en la práctica son muy diferentes. Entonces creo que Zamorano eso me ha dado de entender que cómo se hacen las cosas en realidad del campo, porque es necesario conocer esa teoría, que muchas veces no es igual a la práctica, pero es necesario conocerla diferente. Sí, la verdad es que es diferente a lo que todo el mundo se imagina. Cuando cuento las historias de lo que he vivido en Zamorano, la gente no me cree, muchas cosas que parecen increíbles, que parecen difíciles, que parecen imposibles, pero una vez que uno está acá, que uno está con todos en este sistema, cuando uno cuenta con el apoyo de todos, uno se siente parte de esta familia y a pesar de ser diferente como dije y de ser única en el mundo, es la mejor experiencia que he tenido en mi vida.